Tu que ya das por hecho que hemos terminado, no tienes derecho, sin embargo quieres divulgar Ese es el problema, dudas por terminadas, conversaciones que aún no se confluyen También es un pleno y en este distinto, ese es el problema No me cambies de tema, sabes que el problema no somos los mismos de los dos Y repercute más en ti Mientras tú te ocupas de delegar culpas, yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés, me asocias de un nombre una y otra vez Y esa estupidez, por morarla pon en duda Te quieres mudar, sabes que es la verdad Y es que lo es, tanto es el problema Me viene y me va a hacer el malo del tema Lo que me da rabia es que yo, si aprendí a quererte Esto es lo suficiente, como para rogar Como para rogar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Decidí tocar esta canción como una balada Porque en mi opinión se escucha mejor así Cuando lo estás tocando solito con tu guitarra Pero tú puedes tocar la canción al estilo campirano El rasgueo se va a escuchar así No más que tienes que saber cómo tocar los acordes Por ejemplo, sol, vas a tener que tocar sol así La menor, vas a tener que tocar la menor así Y etcétera, etcétera, ok Continuamos con el tutorial Rápidamente, déjales enseñar los acordes Tenemos sol Y mi menor séptimo Deja estos dos dedos aquí abajo En el tercer traste Quita ese dedo Y pone estos dos dedos aquí En traste dos Y ahí es mi menor séptimo Tenemos do Re Y la menor Déjales enseñar el rasgueo Ok, es bajo Y luego bajo Riva Bajo Riva Y es todo Se repite Entonces bajo Bajo Riva Bajo Riva Entonces Se repite Cuando digo PAS Es porque se está repitiendo PAS 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 y muchas gracias.